Entiendo que fui un vagado, un desgraciado por ti mujer Comprendo si de borracho, hice de menos a tu querer Pero no, no fue mi culpa, fue tu capricho que nos quebró Pues me voy y suelto un grito, por ti amorcito yo ya me voy Me voy para no volver, aunque me pidas tu perdón Me voy aunque te pongas, pongas a llorar Me voy a comenzar ya mi vida otra vez Me voy para nunca, nunca regresar Entiendo si yo de ti, no aprecié nada, nada de ti Comprendo si por el vicio, por mi capricho yo te perdí Pero no, no fue mi culpa, fue tu capricho que nos quebró Pues me voy y suelto un grito, por ti amorcito yo ya me voy Me voy para no volver, aunque me pidas tu perdón Me voy aunque te pongas, pongas a llorar Me voy a comenzar ya mi vida otra vez Me voy para nunca, nunca regresar Pararararara, parararara, pararararara Gracias por ver el video